Venga, señor don David, porque el rey de las Andes, el inigualable y disparatado cachetón del puro de Campeche, Diego Mumra Fernández de Ceballos, fue despertado de su sueño por los conservas antes de las fiestas patrias para aventarse otra de sus infames pendejadas. Y todo con la finalidad de ser fantoche con el presidente López Obrador o cualquier cosa que tenga que ver con él, como acostumbra. Ahora, resulta que entre sus más recientes y pedorros tweets, ahora el Barbas Meadas escribió Si se trata de falsear la historia y juguetear con monumentos, propongo que le corten la cabeza al ángel de la independencia y le suelden la de Huichilopochtli, que a la de la diana le sustituyan la suya por la de Tartufo, así le llaman, ¿no? Y hasta lo pone con mayúscula, es muy imbécil. El único Tartufo aquí es él, pero bueno. Y que las mañaneras sean en Teotihuacán. Bueno, fíjese que dicen, los que saben de la gramática y de la ortografía, que los que escriben Teotihuacán con acento en la A son los que se niegan a considerar el pasado tan importante que tienen estas culturas precolombinas. ¿Y qué decir precolombinas? Existieron siempre, ¿no? No tiene que ser pre de antes. Y que sería en todo caso Teotihuacán. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, habrá que explicarle al pobre Diego Fernández de Ceballos en estos disparates que cada vez son más comunes que, en primer lugar, bueno, pues que no es un ángel de la independencia, es la diosa Niqué descendiendo desde los cielos para otorgar su victoria hacia los mexicanos. Esto es un monumento que fue encargado precisamente por su, me imagino, su mentor, Porfirio Díaz, para las conmemoraciones del centenario de la independencia allá en 1910. Y pues se erige en esta la columna de independencia, así se le llama, no se le llama el ángel de la independencia, se le llama la columna de la independencia. Y le digo, no es un ángel, es una victoria alada, es la diosa Niqué que desciende desde los cielos para otorgar la victoria a los mexicanos y mexicanas. Por cierto, la diosa Niqué como la marca esta, Nike, por si tenía por ahí la idea. Ahora bien, pues este mensaje que publica Diego Fernández de Ceballos está plagado de racismo y de discriminación, ¿no? Se está buscando ahí meterle alguno que otro, pues vamos, alguna que otra situación indígena, precolombina, prehispánica, con tal de intentar burlarse, ser fantoche. Creo que el problema de Diego Fernández de Ceballos no es que realmente esté del lado de los, vamos, sí está, ¿no? Del lado de los conservadores, o que tenga una ideología de ultraderecha que sí la tiene, ¿no? No es tanto eso. Creo que se siente ofendido por el presidente López Obrador. Se siente ofendido ante tantas formas en las que lo ha exhibido. Y pues es una rencilla ahí más bien personal que le duele, que no le deja respirar. Fíjese, yo tengo a conocidos que en Twitter, en Facebook, en Instagram, pues no dejan de hablar de López Obrador. O sea, todo lo que sea López Obrador es importante para ellos, ¿no? Vamos, no me refiero a situaciones positivas. O sea, puede pasar lo que sea, ¿no? Puede haber una situación que nada tiene que ver con la política, que nada tiene que ver con México, ¿no? Y en todo se quejan de López Obrador. Hay gente que está verdaderamente traumatizada con el presidente López Obrador y entre estos, pues el tartufo de Diego Fernández de Ceballos, Diego Munra Fernández de Ceballos, el cachetón del puro de Campeche, el Barbas Meadas. Una nueva ridiculez, ¿no? A mí me dio mucha risa pensar. A mí me encantaría que las mañaneras fueran en Teotihuacán, ¿eh? O Teotihuacán, como bien me señalan ahí muchas personas. Me encantaría, ¿eh? Es un lugar mágico. Es impresionante. ¿Se imagina ahí en Teotihuacán con el eco que se hace y etcétera? En la pirámide del sol, ¿no? La pirámide de la luna. Por cierto, la última vez que fui a Teotihuacán, una especialista, una académica, me dijo que ni siquiera son pirámides, son templos, ¿no? Y que no sería un templo al sol, un templo a la luna, que ese sería en todo caso un templo a la lluvia, al agua, el templo máximo que tienen. Teotihuacán, pero eso me lo dijo una académica. Yo no sé si sea cierto. Hay que seguir estudiando y hay que seguir revisando este tipo de cosas.